Coronel, ahí, hacia el norte. Esa es su lancha. Párate aquí. ¡Volte! Escucha. El cartel está moviendo rápido a Azal. Todavía lo podemos agarrar antes de que crucen. Entendido. El muro está adelante. Prepárate. El cartel de las almas está trabajando con Irán. Bien. Esto es nuevo. Y si Hassan cruza, cambiamos la estrategia. Escucha. Voces. Yo veo a cuatro vándalos. Veo a Hassan. Arriba del muro. Mierda. Acaba de cruzar. No lo podemos perder. Tenemos que interceptarlo. Cruzó. Toma la escalera. Están conmigo. Llevar al iraní es siempre más sencillo que si la paga es mejor. Anota. ¡Mierda! Despejado. Watcher. The target crossed. He's on the move. We're pursuing. Colonel, that's not advisable. You have no authority or assets in the area. I know. Just keep pushing FBI and contact local PD. Out. Adolfo, usa las escaleras. ¡Ándale! Oh, boy. ¿Le echaste un ojo? Negativo. Se fue corriendo. Ya. Vamos a perseguirlo. Órale. El cartel lo va a llevar a una casa de seguridad en el pueblo. Tenemos que encontrarlo. Entendido. Hassan tiene más amigos aquí que nosotros. Esté atento. Vamos por aquí. Vamos. Por acá. Hey, what the hell are you doing? You're in my yard, and oh, shit. El campo está libre, muévete. Alcanza a la esquina. Entendido, veo. Ábrela, yo lo cubro. Get the fuck out! ¡Párate en la puerta! Hay gente que vive en estas casas, y nosotros no somos de aquí, güey. ¡Especial forces! ¡Especial forces! ¿Y tú quieres subir, también? ¡Drop tu arma! ¡No, no, no! ¿Por qué no hiciste eso? Me lo siento. Hay gente que vive en estas casas, y nosotros no somos de aquí, güey. ¡Especial forces! ¡Especial forces! ¡Drop tu arma, güey! ¡Drop tu arma! ¡Fuck you! ¡Get the fuck back! ¡Now! ¡Don't shoot! ¡Don't shoot! ¡The men who came through here! ¡Where did they go? ¡Drop tu arma, güey! ¡Drop tu arma, güey! ¿What's that way? ¡Asán se escapó! ¡Ay, comuérse! ¡Watcher! ¡Ride the corner of Flores and Barajas! ¡Target is moving west to Estash House! ¡Oh, cool! ¡Move! Copy. I've got local PD coming your way. Roger. Out. ¡Oigan! ¡Está por ahí ya! ¡Oigan! ¡Los veo! ¡Patrullas del cartel! ¡Chíngatelos! ¡No! 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 ¡Despejado! ¡Despejado! Mira, se fueron por ahí. ¿Estás bien? No es nada. ¿Tú? Estoy listo, güey. Aquí. Puede que Hazán esté solo. Pero no por mucho tiempo. ¡Especial forces! ¡Get down! ¡Get the fuck out of my house! I'm not here to hurt you. I'm looking for someone. ¡La Virga! ¡No nos pierdas de vista! The man who came through here. Where is he? ¡Hey, hold it! ¡La Virga! Walser, send medical. Civilian down. Rodolfo, vámonos. Entendido. ¿Cuál casa es nuestro objetivo? ¿Empezamos con la subida a los pisos? ¿Por qué? ¡La luz de seguridad se acaba de apagar! ¡Roc, tu fucking weapon! ¡No es lo que te dicen! ¡Nosotros lo arregamos! Llegó la aspa. ¿Entendido? ¡Está adelante conmigo! ¡Quiero ver las manos limpias en la cabeza! ¡Voy a te apagar, si necesito! ¡Soy el colonel Alejandro Vargas, de Special Forces! ¡We're after a non-terrorist! ¡Gómez, hold up! ¡Esos son los chicos de su casa! ¡Hm! 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 ¡No nos acerquen! Encárgate del interior. Yo bloqueo las salidas. Entra. Yo me encargo de la parte de afuera. Entrando. Here we go. No, 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 no. Sheesh. Choose a smart one. No disparate. No disparate. No disparate. Can I pretend like I didn't see that? Let's go to the second floor. Oh, I wish you were on the toilet. That would have been an interesting death. Oh, this is it. Oh, that's... Burn everything. I don't know who I am. You're a terrorist, Pindicle. I'm a soldier. And I am here to fight. No. No. Let him burn... ...as Gubrani burned. Damn. No, Coronel. No puedo salir. ¿Dónde estás, Copa? Escúchame. Hassan se fue. Lo están moviendo para afuera. ¡Ruby! Algo está cruzando el Atlántico. Hay un barco. Entregando algo. ¡Ruby! 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 Hassan was taken back into cartel protection in Las Almas. Mexican Special Forces confirmed Hassan is moving something sizable towards the US. The cargo could be containers housing missiles. We don't know how many, and we don't know the targets. To find out, we need to capture Hassan and bring him in for interrogation. We'll send soap and ghost to link up with the Mexican Special Forces in country, along with all the manpower they need. We can't start a war in Mexico, General. Certainly not. I'll task Philip Graves and his shadow company, PMC's, to assist. Their rules of engagement can help us cut some red tape and get this done. Understood, sir. Let's find a son. Alejandro! Sergeant McTavish. Dolly Soap. Lieutenant. Last one says they call you ghost. Actually, I believe he prefers to be- They'll do! Welcome to the City of Souls. I've never been to Mexico. Since in Mexico. Las Almas. Shepard's Contractors are inbound to reinforce. They're bringing hardware. They'll need room. My base is your base. Good. Now, where's the son? Cartel Safehouse. Ten clicks from here. Get in. It's my second in command. Sergeant Major Rodolfo Parra. You know Spanish? No. You will. No. No. Wait, Chuck. For him to the back. Hey, hey. Tranquilo. Easy. It's normal here. Guns on the street is jurisdiction of the police. Where are the police? Las Almas has a very serious problem. There are few here to uphold the law, and many of those who resist corruption disappear. What about the military? Bueno, porque somos muy entrenados, los soldados son reclutados por el Narcos. ¿Por qué no tú? Crecimos aquí. Los vaqueros. Los cowboys. Me encanta este lugar. Y vamos a morir fighting for it. Guts, guns, and balloons. Es un nuevo. Los Narcos usan generosidad para ganar la gente. Even the children. Especially the children. What's on those sheets? Narcomantas. Cartel cloths. Messages from El Sinombre. Warnings marking territory. The streets are laced for death. El Sinombre. El Sinombre. The nameless, the leader of the Las Almas Cartel. Where can we find him? You can't. No one knows who he is. But he is everywhere. And this is a challenge. Los vaqueros like challenges. With your mask, you will fit in well if you go. Oye, calmala. Checkpoint is the army. Turn right, we'll go around. Why? Some troops are in the pocket of El Sinombre. Like I told you, he is everywhere. Cartel is hiding Hassan in the village across the river. Cartel is hiding Hassan in the village across the river. Let's hope he's still there. I'm afraid. You leaders, circle up on me. We'll be out, Colonel. Weapons have vaqueros. Weapons see. Where they hold my sign? Way too sunny building. Back at town. Oh, God. Gracias.